...del lagarto. Cuña, así para que la acústica sea un poquillo mejor. Lo han hecho muy bien en la catedral, pero háganlo igual hasta aquí. Lo que pasa es que no tengo altillo yo. Venga, qué mítico. Venga, vaya, venga. Bueno, yo después de la exploración cultural veo la parte mundana del asunto. Esto, como ven, es la fachada de la universidad. Lo regaló Isabel, la católica, y Fernando, los católicos. Isabel no se duchaba mucho. Bueno, se hacía lo que era el sobaco, que era el caráculo, sobaco. El polaco, caráculo, sobaco. Se no se hacía nada más. Aquí la cosa interesante es que hay que encontrar el batracio, el anfibio. Hay que encontrar el anfibio, porque si no se encuentra el anfibio, pues no se aprueba. Yo empecé la carrera también hace años ya, y estoy en décimo de biología. Ahí estoy poco a poco sacándolo. Esto, lo que quiere decir, yo no lo sé muy bien, pero aquí lo han dicho aquí, yo tengo contacto directo, telequinesis con Fran Luis de León, entonces a mí me han dicho que esto es un todo, todo esto es una alegoría de la muerte. Y yo he hecho una disertación sobre la muerte, porque soy sociólogo, ¿no? Yo he hecho una disertación sobre la muerte, no hablo tanto de la muerte, sino de cosas paralelas a la muerte, por ejemplo, de las muertes insólitas. Siempre ha dado mucho morbo, atiéndanme que luego hago eso a mí. Las muertes insólitas, por ejemplo, he hablado mucho yo, por ejemplo, de Fabila, rey de Asturias, hijo de Pelayo, que reinó en el 735, en el 737, que se convirtió en el azote del amor el día. Este fue una cacería y lo mató un oso, acuñando la famosa y popular interjeción con cuidado, familia, que te pilla el oso, ¿eh? Es muerte insólita, ¿por qué es muerte insólita? Porque ya es mala suerte que te mate un oso pardo habiendo tan pocos como hay en este país, ¿no? Luego Lady Di, Diana de Gales, recuerden, trabajaba en la guardería limpiando culos a niños, ¿eh? Fue a una cacería para leísmos de la historia y conoció a Charles de Inglaterra, tuvieron dos hijos, se casó en la olla Westminster, tuvieron dos hijos, Guillermo, del que todo el mundo dice que va a ser heredero, y Enrique, del que todo el mundo dice que va a ser un drogadicto de puta madre, ¿no? Pues es muerte insólita, ¿por qué es muerte insólita? Porque ya es mala suerte que te mates en un berzo de súper lujo, ¿eh? Habiendo tan pocos como hay, ¿no? En este país. Luego, ¿eh? Muerte insólita, Julio César, el de Vin, y Vin, y Vin, y Vin, chicos, su famosa ironía, tú también, bruto. Hombre, pues el tío te acaba de meter tu espalda en el estómago, bastante bruto, así le veo yo, ¿no? Luego hay gente que habla de la muerte y llega a predecir cosas, ¿no? Son auténticos visionarios de la muerte, ¿no? Por ejemplo, Jorge Manrique, con sus apagullantes y tenebrosos versos, nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Pues ese señor sabía perfectamente que lo del plan hidrológico nacional debo funcionar en este país, ¿no? Luego hay como términos, ¿no? Disotopías propias de la muerte, por ejemplo, el término criogenización. Esto lo voy a explicar yo con mis propias palabras. Tú te estás muriendo y te llega un americano por la derecha y te dice I'll you need to die. Y tú le dices, yes, que una cosa es ser un moribundo y otra cosa es que no se ha venido. Que lo que tiene el español medio es que se crece ante la muerte. Te llega y te dice, te vamos a congelar a vernos 35 de pescado azul para que directamente salten y se metan a congelar. Lo que pasa es que es una técnica pesquera que se está intentando prohibir porque la gente se ha dado cuenta que el pesqueo engañado como que te he pesado, ¿no? Greenpeace, que está en todo, propone como alternativa a la marea negra. Que es que, como dijo George Armani, chico, es que el negro va bien con todo, ¿eh? Luego hay que hablar del término muerte imprevisible. Estos señores son unos presentables porque se corta y uno ve ahí una mujer con el taje tradicional de Cáceres, uno por automatismo sabe que eso es la muerte. Te mira la cara y te dice, ¿quién es ese hombre? Ya empiezas a tu madre que empieza a cocinar sin sal, tu madre te deja, tu novia te deja por un feriante, ya no sabéis qué está pasando ahí, te llega a tu padre el trabajo, y ¿qué le pasa a esto? Yo que sé, pasión de la vida, papá, yo que sé. En el caso, hay también verdaderos lugares mortuorios, por ejemplo, el Taj Mahal, construido por Abel Bel Yusuf, para su preferida Fátima Bel Yusuf, y yo te digo, Abel Bel Yusuf, eres un tipo raro, ¿eh? Construyes un mausoleo de 25 metros de ancho, por 25 metros de alto, con unas cosas en el medio, con unos versículos coránicos. Luego hay que hablar de verdaderos aficionados a la muerte, por ejemplo, los necrófagos, ¿no? Que es esta gente que se come cadáveres, ¿no? Pero ustedes pongan en situación un señor que trabaja en un tanatorio 25 horas seguidas, que no le pagan las horas extras, que no tiene un rato ni por la mañana para tomarse un pincho de tortilla, que su mujer cuece, no enriquece, ¿no? Llega al trabajo, abre un cajón y ve un muertecito, blanquito, mullidito, joder, los riñones no se notan, ¿no? Y además no es que habláis sobre este tema porque ¿quién no ha ido alguna vez a un restaurante chino? ¿Os habéis dado cuenta de que sepa irnos pegando voces en la cocina? Pero verdaderos aficionados a la muerte son los judíos, que eran unas personas que estaba, la historia dice así, estaba Dios, Trinoel, viendo bricomanía, y el séptimo coro de ángeles un poco revuelto, que si soy hombre, que soy mujer, que si tú lo quieres es... Dijo, se acabó, holocausto. Miró a las ballenas saltando en el mar y dijo, no, que bastante hecho ya con los dinosaurios. Y miró a los premios humanos y dijo, ¿qué era mi pro favorito? Y los judíos otra cosa no, pero esto tiene clarísimo. Nosotros, nosotros, nosotros. Y yo, pues holocausto. ¿Y qué es holocausto? ¿Qué es holocausto? Y yo, pues no os preocupéis, si vais con el señor, alemán bajito con mi bote, pues lo voy explicando por el camino. Luego también, en el vitorio de la muerte, los necrófilos, esta gente que hace el amor con cadáveres, que si ponte abajo, que si ponte arriba, que si calla, que no me concentro, gente sexualmente dominante en la cama, ¿no? Y aunque lo mejor de todo es ser zombi, ¿no? Que ni con los vivos ni con los muertos, ¿no? El único problema que te puede plantear es el tema, ¿cómo lo explicas en casa, no? Porque tú llegas a tu padre y dices, mira, papá es que ahora trabajo en un descampado por la noche, con gente, dice, ¿qué eres, hijo mío? ¿Qué, qué? No, ¿qué eres? No, violador, no, soy zombi. Ah, ¿qué quieres? ¿Que te pague un máster? Con tu madre es exactamente lo mismo, que seas zombi, broker o product manager, pues tratales en inglés y no entiende. El único problema que te puede plantear con tu madre es el tema horarios y comida. Hijo mío, ¿qué horas son estas de llegar? Joder, mamá, soy zombi. ¿Y qué habrás comido? ¿Cualquier cosa por ahí? Pues nada, de pinchos unos amigos, espero que esta brillante y profunda insertación les haya valido para que cuando la negra dama, dama negra, puta dama de la muerte, llame a la puerta de su casa, ustedes puedan mirarle fijamente a los ojos y puedan decirle, ¿quién es ese hombre? Muchas gracias. 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 Gracias.